Hola y bienvenido, Serverless tiene una cantidad importante, puedes verlo aquí en el scroll, de plugins, cerca de 300 plugins si no me equivoco que podemos utilizar para nuestras necesidades, bien, así que te recomiendo dar una vuelta por esta URL para ver los plugins que hay y cuáles puedes utilizar para cada caso, en este caso nosotros vamos a buscar uno que se llama offline, vamos a seguir bajando estos no son, es uno que empieza por offline, este tampoco, este es de IOT, de internet de las cosas y seguimos bajando hasta que lo encontremos y aquí lo tenemos, bien, Serverless offline, nos dice que emula AWS y API Gateway local cuando estamos desarrollando un proyecto de tipo serverless ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues simplemente vamos a abrir esto en una nueva pestaña y aquí tenemos este plugin que como pueden ver está actualizado del último mes, está mantenido todavía, se mantiene gracias a la comunidad mínimo es darle una estrella para apoyar este proyecto y si seguimos bajando veremos que aquí nos dice pues todo lo que puedo hacer que en este caso es emular lo que es Amazon Web Services con API Gateway en nuestra máquina local para incrementar la velocidad de nuestros ciclos de desarrollo, nuestras peticiones en entorno de desarrollo y que no tarde tanto aquí podemos ver que esto hace un montón de cosas, no solo son peticiones HTTP sino que podemos trabajar con JSON Web Tokens con autorizadores personalizados, con Docker y con Capas, podemos utilizar también con Invoke, podemos hacer un montón de cosas bien, así que aquí tienes un montón de documentación. Si venimos a la instalación veremos que simplemente tenemos que ejecutar este comando y guardar con el flag save dev, ya que es una dependencia para entorno local, para entorno de desarrollo mejor dicho así que vamos a limpiar y vamos a ejecutar este comando, pero antes ya que no hemos inicializado el package.json vamos a ejecutar npm init con el flag y y con esto ya inicializamos nuestro archivo package.json podemos ir a nuestro proyecto, aquí se ha creado, ya lo tenemos inicializado y ahora sí, ejecutamos el comando npm install serverless offline save dev. Esto va a ser rápido, es instalar una dependencia muy sencilla que va a quedar guardada y configurada en nuestro proyecto. Una vez ha finalizado, lo que vamos a hacer es volver al navegador y aquí nos dice cómo lo podemos utilizar directamente plugins serverless offline en forma de array, fíjate que sigue siendo como un array, así que lo que vamos a hacer ahora es venir a nuestro terminal a nuestro proyecto y en este caso vamos a ir al archivo serverless.jml y vamos a ir arriba del todo justo debajo de provider, aquí vamos a añadir la sección de plugins y ponemos aquí el plugin de serverless offline bien, aquí puedes ver que nos dice que podemos comprobar si el plugin se ha instalado correctamente ejecutando este comando, así que vamos a volver al terminal y ejecutamos ahora este comando y fíjate que en la sección de plugins nos dice que tenemos instalado el comando, el plugin mejor dicho serverless offline y que serverless offline nos permite ya ejecutar estos comandos, bien, comandos desarrollados por plugins, pues tendríamos el comando offline y el comando offline start. Dicho esto, a partir de ahora en lugar de estar haciendo el deploy cada vez que queramos hacer algún cambio, vamos a poder ejecutar el comando sls offline y con esto vamos a tener una nueva url en nuestro entorno local, concretamente en el puerto 3000. Si quieres cambiar configuración lo podrás hacer de una forma muy sencilla, revisa la documentación, ahí está todo explicado y fíjate que tenemos una url que sería justamente esta url, la url localhost 3000 dev user name, así que esta url ya la podríamos visitar y si la visitamos nos dirá dev user y nos dice road not found, no se ha encontrado esta ruta, pero nosotros aquí ya le podemos poner en este caso cursos desarrollo web y cuando accedemos, fíjate que ya nos dice cursos desarrollo web y si actualizamos, date cuenta que estamos trabajando en nuestro entorno local, ya no estamos trabajando con las cabeceras y con toda la información de Amazon, fíjate las cabeceras que tenemos ahora son muy pocas comparadas a con las que estamos ejecutando con Amazon Web Services, que las tenemos aquí, todas estas cabeceras de CloudFarm y con esto, de esta forma tan sencilla, ya tendríamos nuestro entorno preparado para trabajar con Amazon Web Services y con el API Gateway en nuestro entorno local. Bien, no tenemos que estar haciendo peticiones, sino que simplemente trabajamos en nuestro entorno local. Ahora, si quisiéramos cambiar algo de aquí, no tendríamos que estar haciendo el despliegue cada vez. Vamos a poner hola usuario tal y vamos al navegador, lo tenemos aquí, vamos a actualizar y fíjate que ya aparece aquí hola usuario cursos desarrollo web, cosa que no sucede aquí. Bien, si nosotros actualizamos aquí, sigue apareciendo hola cursos desarrollo web. Aunque también es importante tener en cuenta que si solo hemos cambiado una función y no hemos modificado el archivo serverless.yaml en este caso, podríamos parar el servidor y ejecutar el comando sls deploy como hacíamos antes y en este caso decirle que queremos hacer el deploy de una función, no de todo nuestro código, sino simplemente una función. Y le podríamos decir que la función en este caso sería la función hello user, que es como le hemos dicho que se llama justamente en la configuración de funciones, esta función de aquí. Así que con esto, lo que pasaría ahora es que únicamente se va a hacer el despliegue de nuestra función, no de todo nuestro código, con lo que vamos a ahorrar subida de archivos y vamos a ahorrar costos también, lo tenemos que tener muy en cuenta y ejecutamos este comando. Esto recuerda que simplemente va a hacer el deploy de la función hello user, no de todas las dependencias y fíjate que es mucho más rápido que no como lo hacíamos antes. Y ahora si actualizamos, ahora sí nos dice hola usuario cursos de desarrollo web. Así que ya tenemos dos herramientas, una para hacer el despliegue únicamente de funciones individuales y otra para empezar a trabajar offline y no tener que estar haciendo peticiones a Amazon cada vez que queramos aplicar algún cambio en nuestro código. Un saludo.